Encontramos aquí algunas de las piezas de barro. Estas piezas de barro están hechas por la cultura, por el grupo TN, que habitó en esta zona también. Algunos tienen detalles artísticos debido también al nexo cultural de intercambio que había con los pueblos de la costa, con los de la Templano y algunos hacia el sur. También con los del sur tuvieron mucha relación porque se han encontrado en las evidencias de las culturas que se aceptaron en la parte del centro del Estado actual de Veracruz.